Acaba de pedir a la Corte Suprema de Justicia que recluya en una guarnición militar al ex congresista. Mauricio, ¿qué información tenemos a esta hora? Buenos días. Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, en vivo la FMDRCN desde los calabozos de la Policía Judicial de la Dijín, donde pasó su primera noche detenido. El expresidente del Congreso, Arturo Charles Alhut, llegó a Colombia, esto tras la noche de este jueves desde Estados Unidos, y finalmente fue detenido en cumplimiento de una orden de captura emitida por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción electoral en el departamento del Atlántico. Pues bien, la FMDRCN conoció en primicia que los magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema revisan a esta hora una petición que les llegó por parte de la defensa del ex senador Arturo Char, en la que solicitó que sea recluido en una guarnición militar, ojalá en la ciudad de Barranquilla. Tiendo en cuenta que él sí cumplió con su palabra y se presentó voluntariamente luego de la orden de captura emitida por ese alto tribunal, porque siempre ha estado dispuesto a comparecer y a responder ante este alto tribunal. En el transcurso de la mañana de hoy, los agentes de Policía Judicial de la Dijín van a poner a disposición de los magistrados de la Corte Suprema al ex senador, para que sean los magistrados que definan su sitio de reclusión mientras avanza el proceso penal en su contra. Sin embargo, nos cuentan que, teniendo en cuenta su traslado a Bogotá, altas fuentes de la Corte Suprema evaluan dentro de los posibles sitios de reclusión, la cárcel de Máxima Ciudad de la Picota, en el sur de la capital del país, en el pabellón de servidores públicos, o una guarnición militar, pero en la capital. Asimismo, la FM de RCN conoció que, tras haber sido definida su situación jurídica, la del expresidente del Congreso, la investigación prosigue, y entre las actuaciones previstas, de la Corte Suprema, la Corte Suprema, la Corte Suprema de la Dijín de la Corte Suprema, la Corte Suprema. Gracias. 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 Gracias.